Y bueno, ahora estamos acá en el Action y bueno, estamos en, por así decirlo, un nuevo viaje a Córdoba, donde iremos a Cosquín. Hola, ¿cómo están? Hoy nos vamos a Cosquín, Córdoba, donde el grupo TVO se va de gira. Cosquín es una localidad que se encuentra en Córdoba, a 620 kilómetros de distancia y a 8 horas de Mendoza. Enseñuelo, hay algo oculto en cada sensación, que ya parece su escuchar, parece el fenómeno. Tendrá un rato acá, más que nada para tomar un poco de aire, más que nada, porque ya llevamos bastante tiempo ahí en la camioneta. Y para respirar un poco, más que nada. Oh, mi corazón se vuelve pelado, traicionándome. Por despido, fui víctima de todo alguna vez. Y para respirar un poco, más que nada, porque ya lo pueden percibir, ya nada pueden impedir. En mí, tranquilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve pelador, se abren mis esposas. Oh, mi corazón se vuelve pelador, se vuelve pelador, se vuelve pelador. Un suave lástigo, una premonición. Un cantagas en las manos. Un dulce palpito. estamos en un hotel ahí donde nos vamos a quedar un rato para descansar ya sería ya como las dos de la mañana y ya bastante bastante hemos manejado así que para descansar un poco de este viaje tal vez parece que me pierdo en el camino Estamos con mi hermano, Pancho y Leo. Saluden. Hola. Y bueno, acá estamos yendo de camino a Coquín. En el camino podemos ver plantaciones de soja, jajillas, soles, maíz y varios ganados de vaca. Voy a seguir en esto, no sé, nunca fallar, hoy y el viento sopla a mi favor, voy a seguir haciéndolo. Las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Es la palabra antes que tus labios la suelten, sin secretos no hay amor. Todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Sé, nunca fallarán, el universo está a mi favor. Y es tan mágico. Voy a seguir haciéndolo. Acá estamos con mi mamá, mi padre. Acá estamos con mi hermano, Leo. Saludado. Hola. Acá estamos con Leo, Panchito. Hola. Y bueno, ahí estamos yendo para él. Coquín es una localidad que su principal fuente económica es el turismo. Debería el festival de nacional de Hedge Folklore más grande de Argentina. Nosotros vamos invitados a un encuentro de charrango. Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Nosotros recogimos su calle, la ferrera tezano, paseo de las esculturas y peñas. Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. Por cobardía o porque hablas. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarte que te quede. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy estamos juntos con el instrumento de sangría. Muy bueno. Me gustaría... ¿Cómo está? Bien. Todo bien. Y bueno, si usted me permite, empecemos con este vino. ¿Cuál es el tipo de bebida que más se vende aquí? Que más se vende acá tenemos la sangría, que es vino tinto, limón y azúcar. Si no se puede vender mucho lo que es pernet, bolsa saborizado o tragos tropicales. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de bebidas que hay acá? Acá tenemos sangría, que se prepara acá en estas máquinas. Si no, en el puesto de un lado hay tragos tropicales como los que se hacen en la playa o en distintas partes. ¿Cuántas son las cantidades de trabajadores que tienen que trabajar aquí? Deben ser unos 15 o 20. Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora. Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas, no digas que me... Muy bien, mi nombre es Javier. Estoy en cargo del Ocro. Bueno, hoy en total hice más o menos 1.800 o 1.900 posiciones. Por ahí queda, por ahí no queda. ¿Cuáles son los alimentos, frutas o carne que se utiliza para hacer el Ocro? Sí, uno lleva falda, cuero y chancho, tripa gorda, hondongo, panceta, chorizo colorado... Varias cosas. Bastante mercadería. ¿Y cómo se hace el Ocro? Agua. Primero agua, después maíz, por otro todo hervir y punto. Y de a poco se meten en todo lo que es mercadería y carne. Se apagó casi a una hora antes de hacer el Ocro. Para que se quede listo el Ocro. ¿Cuáles son los alimentos que más necesita para hacer el Ocro? Sí, el principal de todo es el maíz. El principal de todo, maíz y mercadería y carne. Ah, es eso. ¿Usted qué se encarga? Nosotros estamos encargados de lo que es. Escotillares, cabritos, vacíos, chorizos. Estamos en la parte del favor. ¿Cuánto más se vende el Oestro Dostigado? Y en estos días habíamos arrancado la semana pasada con el Precogí, que nos fue bastante bien. Nos salió, hubo bastantes ventas. Salió todo muy lindo, muy rico. No esperábamos tantas ventas por el tema de cómo está la economía, ¿no? Pero se pudo vender bastante bien. Tuvimos el principio del festival, que fue el día sábado. También estuvo bastante movidito. Y vamos a ver ahora el tema de los marquillas. Depende también para artistas. Pero hay mucha gente. Hay otras más. ¿Cuál es la parte del costillado que más compra la gente? La parte de ventas, sale mucho lo que es cabrito. Cabrito, sangue vacío, que son riquísimos. Sangue vacío que va con chimichurri, lechuga, tomate, sal de campo, rico. Y el costillado. El costillado es con chorizo. Eso también se vende bastante. Gracias a Dios tenemos una venta bastante parejita. Bastante parejita. ¿Cuántas venden por día en total? En total estamos vendiendo entre 25 y 30 cabritos, al igual que costillales. En costillales estamos vendiendo entre 25 y entre 20 y 25 costillales. Todo lo que nunca más veré. Cómo se me anuda el corazón. Cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar. Te enocare. Si quedarán rastros a seguir Una huella eterna de ese abril Perdiéndose El lazo Y bueno, espero que les haya encantado el video Dejen like, suscríbanse, pasen por nuestro canal de música Que no te guste Y bueno, agradecemos a Gris, a Flows Fogando Oficial por dejarnos de hacerle esta entrevista Y bueno, sin nada más que decir ¡Chau! ¡Gracias!